¡Hola a todos! Como ahora hace cada día más calor, es posible que muchos amigos no tengan apetito. Entonces hoy les enseñaré un plato sencillo y apetitoso. Camarones longjian. Agregamos 2 gramos de sal, 1 gramo de azúcar, 5 gotas de leche, los mezclamos y después ponemos la grada de huevo. Seguimos revolviendo todo en la misma dirección por 3 minutos. ¡Ay, me duran las manos! Agregamos 3 gramos de almidón, lo cubrimos con una envoltura de plástico y lo refrigeramos durante una hora. Preparamos el té longjian con agua a 80 grados cenígrados durante 10 minutos. Vertemos el aceite. Ponemos los camarones cuando la temperatura del aceite alcance alrededor de los 150 grados cenígrados. Los deslizamos y revolvemos suavemente por 30 segundos. La temperatura del aceite no puede ser demasiado alta y el tiempo no puede ser demasiado largo. Sacamos los camarones. Vertemos 20 gramos del caldo de té a fuego lento. Agregamos 1 gramo de sal. Ponemos los camarones. Agregamos el vino de cocción y los salteamos. Agregamos un poco de hojas de té. Espesamos el plato con almidón. Rellenamos el plato y listo. Estos camarones quedan muy elásticos. A ver... ¡Una combinación perfecta! ¿Han aprendido esta receta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!